Bueno, usted se preguntará por qué Carabineros pasó del informe en la macrozona sur a las fiestas clandestinas y todo, porque este es el punto de prensa habitual que da Carabineros semanal, ¿no? En esta ocasión es en la 18ª Comisaría de Ñuñoa. Ahí está el Director Nacional de Orden y Seguridad General Inspector Esteban Díaz Urbina, que usted estaba escuchando, comunicando lo que ha pasado la última semana, ¿no? Y por eso estaba ahí atrás al subsecretario del Interior, que por lo general también asiste Francisco Gali a este punto de prensa, a este informe. ¿Qué pasa? Que, bueno, tenía el elemento de la macrozona sur en esta ocasión, este informe, este punto de prensa, que encheca habitualmente Carabineros, y por eso terminó de hablar de sur y empezó a hablar con el tema de las fiestas clandestinas, cómo había estado la actividad de Carabineros en la semana 11, para explicarle a la gente un poquito y que entienda por qué se pasó de un tema a otro. Claro, esto pasa, claro, este recuento que hace Carabineros se hace, como dices tú, Julio, toda la semana en conjunto con el subsecretario, o a veces junto al Ministro del Interior. Pero volviendo al tema justamente de la evaluación de los hechos de violencia en la macrozona sur, ahí detalla entonces y se establece que habrían sido 90 los hechos de violencia y ahí en el fondo están contemplados tanto los ataques incendiarios como también amenazas a civiles, bueno, ataques a maquinaria y, bueno, yo creo que eso también nos da cuenta del estado de conmoción que está viviendo y de agitación que está viviendo en la macrozona sur. Yo me atrevo, no sé, no sé si ha habido desde el año 97, podríamos decir a la fecha, cuando ya empieza el llamado conflicto Mapuche, no sé si ha habido otra semana o otro mes con este nivel de ataques incendiarios y esta cantidad finalmente de agitación en la zona sur de nuestro país. Yo creo que ha sido de los que hemos vivido en estas últimas décadas, los meses o las semanas más complejas, ¿no? Ayer recordábamos en la radio cuando tibiamente el año 97 informaban de las primeras quemas. Ataques incendiarios. Sí, el primer ataque del año 97, creo que eran cuatro vehículos, cuatro, no recuerdo bien, pero fue el año 1997. Que es el año en que se funda un poco la CAMP. Bueno, y que aparecen los primeros panfletes que dicen CAMP y todo, y la radio informaba, tibiamente ataques incendiarios en el sur del país. Y en el año 1997, han pasado 24 años, ya, harto camino, harto tiempo también para haber solucionado problemas que no se han solucionado. Por supuesto que es preocupante lo que está pasando en el sur y no basta solamente con decir, pucha, que está mal, sino que hay que actuar. Hay que ser proactivo en esto y empezar, hay una conversación porque vemos también que el nivel de armamento que hay en la zona es importante. No, y han habido hechos de violencia que son muy confusos. Acuérdate que hace tres semanas estábamos informando de un doble secuestro y un despartizamiento donde uno le incriben en delincuencia, otro en narcotráfico, otro... Pero era una familia que en algún momento había sido conocida públicamente también por alguna de las demandas del pueblo. Pero ahora tenían un tema con control de armas y se pelearon por unas armas. Hay que recordarse que meses atrás también un administrativo del Poder Judicial, un procurador, no me acuerdo, un relator de la propia fiscalía, fue detenido en su casa con gran armamento presente. Y era alguien que trabajaba en el Poder Judicial. Eso solamente son hechos que uno va denotando la cantidad de aristas que tiene esto y también para no ser simplista finalmente en la solución porque yo creo que la solución es la verdad que multisectorial es muy compleja. Ese tiene que ver con las tierras, tiene que ver con la cultura, tiene que ver también con los derechos de mucha gente que llegó ahí hace mucho tiempo y que también considera que esta es su propiedad. Entonces ha sido, yo creo que hay que, y lo decíamos ayer, tratar de todos de alguna manera bajar sus prejuicios o sus juicios consolidadas hasta el momento y tratar de empezar a pensar las cosas de otra manera. Bueno, es un temazo porque además Montse, como han pasado tanto tiempo, ya se han mezclado muchas otras cosas. No es la misma conversación del año 97. Es otra conversación donde hay intereses cruzados, donde hay intereses deprivados, donde de una u otra forma también el tema del narco está presente. O sea, ya hay demasiadas y hay otros intereses cruzados que no estaban hace un tiempo atrás. Por eso es tan importante que se haga algo, no es que solamente se mire esto con distancia o solo opinión, sino que hay que ser proactivos acá. Acuérdate que está entre medio todo esto cruzado por el caso Catrillán, que la operación huracán, cómo la inteligencia. O sea, hay un descrédito también, hay desconfianza. Está demasiado cruzado por muchas aristas. Imagínate que ahí están demasiadas cosas. La alteración, es decir, la alteración de pruebas, la invención de pruebas por parte de Carabineros, que terminó con una decena de dirigentes y activistas detenidos que finalmente los tuvieron que liberar porque las pruebas eran mentiras. Eso, imagínate cómo cuestiona el rol del Estado en ese lugar, es evidente. Es decir, qué credibilidad hoy día tiene justamente uno de los encargados del orden público, que es Carabineros en el lugar, bueno, la famosa operación y el comando jungla y todo eso, que tuvo que retirarse. Tuvo que retirarse luego que queda el descubierto caso Catrillanca y ya venía el tema de la operación huracán. También hay un tema, acuérdate que estuvo, cuando la PDI organiza este gran operativo, 800 efectivos de la PDI que entran a una comunidad y un operativo que al parecer no tuvo resultados policiales, pero que termina con un PDI fallecido. Pero además, Moses, tú dices cómo, durmieron en un estadio, 800 funcionarios se prepararon, vinieron de todo el país, y entraron y no... y se fueron. Entraron y salieron y se fueron. Entonces tú dices, ¿qué es lo que pasa ahí? Y además con un fallecido de la policía de investigaciones. Imagínate que hoy día estamos, hay todavía el trabajador que fue agredido el día viernes en la noche, está en Río Encovital. A mí hay una historia que yo no recuerdo el nombre, un caballero que iba en la camioneta de vuelta al trabajo, en la camioneta de él, y murió también por un ataque en medio de un camino rural, de vuelta de su trabajo, y era, de hecho él era, de apellido Mapuche. Sí, pues, no, bueno, y un hijo también, que por ahí perdió una familia también, que también tenía apellido Mapuche, y también tente recordar el caso de mucha gente que pierde sus vehículos, sus camiones, y tiene un solo camión, y trabaja para, independiente, o sea, es un tema que está cruzado por muchos eventos que cada vez son más complejos, más difíciles, hay desconfianza y rabia. Por eso el tener hoy día el valor de hacer una conversación que tiene que ser política, sobre todo, porque la propiedad de la tierra para los Mapuches no tiene el mismo concepto que para nosotros. Entonces, desde esa conceptualización en adelante, hay ahí una, tiene que haber una apertura total de conversar, de abrirse, de entender, de llegar a acuerdos, porque desde el concepto básico de la tierra hay una diferencia, imagínate. Claro, pero también yo creo que me gusta la palabra que dice, porque yo creo que también hay que tener valor. Sí, lógico. Porque hoy día lo, podríamos decir, lo políticamente correcto es decir que hay que devolver las tierras a quienes eran los habitantes, porque ellos no son dueños, los habitantes originales de esas tierras. Y hoy día es muy difícil también decir que hay otros que son pequeños agricultores, otros que son grandes forestales, hay de todo tipo de personas que también han estado ahí hace 100 años y también sienten que son propietarios de esa tierra. Entonces, poner hoy día los dos lados de este conflicto, hay que hacerlo con valor. Porque finalmente, en la corrección hoy día, frente a esta cosa tan importante que estamos haciendo, de ver por primera vez en nuestra historia, de ver al pueblo Mapuche, porque primera vez que lo estamos viendo en toda su riqueza cultural y en toda su vigencia también cultural. Pero también hay que tener el valor de que los que viven en esa tierra, también hay que encontrarles una... Revele a Julio la dificultad en torno a tratar de llegar a una mirada un poco más común para ver el fenómeno, ¿no? Yo creo que si lo que nos pasa a todos es que nos damos cuenta de que como hemos tratado de... O como el Estado ha tratado de resolver este conflicto, en los códigos que ha tratado de resolverlo no ha pasado nada. Y yo siempre he dicho, cada gobierno que hay manda un comisionado especial para la zona Mapuche. En su momento fue José Antonio Miragallo que entregó un documento en tres tomos, me acuerdo, en un gobierno de la concertación, no me acuerdo si era de Ricardo Lago o de Michelle Bachelet, con toda la información, el catastro de la situación Mapuche y cómo enfrentar el tema. Otros han tenido una mirada, podríamos decir, más policíaca del tema, como podemos ver en las palabras del subsecretario del Interior. Pero lo cierto es que el fracaso ha sido del Estado y yo creo que también el fracaso también en cierta medida ha sido de nosotros como chilenos de no estar dispuestos a entendernos, ¿ah? Y los chilenos yo incluyo también a la nación Mapuche. Lo que pasa, Monse, es que yo creo que definitivamente la autoridad política tiene que entender que aquí también hay intereses cruzados. Y cuando yo hablo de valor, aquí no es, esto no se soluciona solamente entregando tierra, o pasando plata, o que vaya uno, dos, tres, o que haya un intendente Mapuche. O sea, todo lo que han intentado no resulta porque aquí hay que develar, hay que conversar, y hay que hablar de temas que son mucho más quisquillosos, jodidos, porque aquí hay que meter la mano al bolsillo a personas. Aquí está, y la convención constituyente aquí tiene mucho que decir, porque aquí el extractivismo que yo trato de meter aquí, cuando he tratado de hacer el link del conflicto de Mapuche con los constitucionistas, es clave, es clave, no por algo este enfrentamiento se produce entre la forestal, los camiones que están cuidando a los trabajadores de una forestal, y las personas que están de la cama. O sea, acá hay una tensión que tiene que ver con la tierra, el extractivismo, que es lo que hace en el fondo, es la explotación de grandes áreas, pero de inmensas volúmenes de recursos naturales, y los transforman en commodities y los exportan. Y eso pasa en la macrozona sur y pasa en algunos lugares, y ahí hay un conflicto, porque la plantación de pino, de calipto, secó tierra, y hay una cosa que los pequeños agricultores que tú nombrás y todos no lo pueden entender. Entonces tenemos una presidenta de la convención constituyente que su familia la educó, que su familia tenía el sustento con la hortaliza y hoy día no tiene agua. Para plantar sus cositas, no tiene agua. Entonces algo pasó ahí, y eso, esa conversación que no se quiere mezclar con la otra, vamos a tener que ser como país lo suficientemente valiente y lo suficientemente prudente para darla, para conversarla, como se conversan hoy día las cosas. Oye, hay que buscar los equilibrios en estas materias. Tenemos que equilibrarnos en estas materias. No puede ser todo tan tremendo, pero hay que buscar equilibrios para poder vivir. Gracias.